La prensa de esta hora en los tribunales de Santa Fe, vamos en vivo. ...de julio y un 3 de agosto, pero lo novedoso que usted, yo no lo había dicho, y todo el mundo lo sabe en el tribunal, es que el sector pasivo lo cobró y deliberadamente el señor gobernador no lo pagó al sector activo. Entonces, qué incongruencia que tenemos, qué angustia que tenemos. Por eso hablamos de hostilidades hacia el sector trabajador y realmente pensamos en que a esto lo tenemos que revertir y lo vamos a revertir con lucha. Estamos en esta jornada de paro, ¿cómo va a continuar la situación? Respuesta, nosotros estamos esperando una audiencia, de respuesta no tenemos ninguna. Las expresiones del doctor Bastías fueron solamente mediáticas, que después, ustedes saben que después de lo que dijo, la misma corte dijo que lo que había apresado era falaz, es decir, mentira. Y bueno, nosotros estamos esperando que el señor gobernador responda a los reclamas de los trabajadores. Lo único que queremos nosotros es trabajar. En ningún momento le quitamos legitimidad de origen con el millón de votos, pero él tiene que generar una legitimidad de ejercicio. Provocando a los trabajadores judiciales, creo que se equivoca el camino. Él tiene todo por delante para ser un muy buen gobernador. Ahora, si él elige encontrar en los judiciales el capital político a destruir, no lo va a hacer porque vamos a estar en conflicto toda la semana y por los últimos 3 años que le quedan. La reunión con la fiscal general con los funcionarios, pensábamos que esto podría descomprimir un poco la situación, pero parecería que no. Bueno, si ustedes ven el escrito de la doctora Abram y Sitch, si le sacamos el pie de página al membrete, parece un escrito gremial. Yo creo que, espero que también escuche a algunos funcionarios del Poder Judicial, porque ustedes saben que los ministerios públicos, tanto el MPA como el Servicio Público de Defensa, pertenecen al Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial es la Corte, y hasta que no haya una reforma constitucional, no se podrán incindir qué es la voluntad que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Y otra predisposición del Ejecutivo? ¿Cómo lo valió? Y yo te estoy contando que estamos agredidos hace un año. Bueno, entonces... A mí no me voy a llamar. Y si no, no están llamando. Por lo menos no. Yo te digo que sí que habían hablado con usted la semana pasada. El mismo día del paro acá anterior. La charla que tuvimos con el doctor Magenori, que la tuvimos con los demás funcionarios, fue una consulta puntual del doctor Magenori, qué expediente consideramos lo más oportuno o lo más criterioso. ¿Pero se había comprometido a pagar los retrativos? Esperá, vamos a mezclar los temas. El primer tema es de los expedientes. Nosotros le dijimos, y se lo volvimos a repetir de una reunión anterior con el doctor Magenori, junto con Pablo Cocosioni, que tome cronológicamente, que tome lo más antiguo, muchachos. Hay una corrida de ordenanza y de ingresos de personal de servicio. Son el peón de Pacho, muchachos, el que limpia la vereda, que tiene un año. Ahora, pregúntale a Pujaro, ¿por qué no le firma los decretos? ¿Por qué maltrata a la familia judicial? ¿Por qué maltrata a los trabajadores? Si él hace a nosotros eso, ¿qué podemos esperar con los demás trabajadores? Él ahora está preocupado con el proyecto, ante el proyecto de ley tributaria, que va a permitir que blanqueen el dinero los evasores y que los narcotraficantes, la trata de personas, blanqueen el dinero sucio. Para eso sí legisla, pero para los trabajadores no. Ahora, también en la ley del presupuesto incorporan el RIGI. ¿Qué queremos? ¿Otra nueva forestal? ¿Por qué no preguntamos las cosas que son importantes para los santafesinos? Vayan a Villa Guishermina a ver cómo quedó la forestal. Entonces, ¿dónde van a invertir esos capitales? Preguntémonos qué Santa Fe queremos. Si lo único que queremos nosotros es trabajar. Por eso yo le digo al gobernador y a sus colaboradores que confíen en los trabajadores, que nos citen, que somos los primeros en buscar un servicio de justicia para el pueblo santafesino, para cubrir las necesidades de ellos. Ahora, si él ve enemigos en nosotros, por favor, está equivocado. No sé quién lo asesora. Hoy estamos en esta jornada de paro. ¿Cómo va a continuar la situación? Y esto lo vamos a evaluar el viernes, el lunes, en comisión directiva, y seguramente si no hay noticia de parte de la patronal que es la corte o del propio ejecutivo de fecha del pago de los retractivos, que los pasivos los cobraron, muchachos, los cobraron los pasivos y nosotros no. ¿Cómo explica eso el gobernador? Pregúntale a Libares por qué le pagó los pasivos y a nosotros no. Yo no puedo creer eso. Entonces, lo que tenemos, una hostilidad, es hostil con los trabajadores. Pero fíjense... ¿Cuál es la causa? ¿Por la pelea con la corte? Bien, Luciana. No sé, yo... Habría que... Y no sé, pregúntale a él por qué es hostil con los trabajadores. Pero no ven como un gesto... Ahí estamos escuchando lo que es la palabra de Juan Pablo Langella, del gremio, obviamente, de los empleados judiciales, en el marco de este paro, ¿no?, que ya había sido anunciado en lo que fue la asamblea. Y, obviamente, en los próximos días, en el viernes, el lunes, van a definir cómo continúa esta situación en la cual están reclamando, ¿no?, diferentes cuestiones, entre ellas el pago de distintas cuestiones que están atrasadas, como así también la falta de poder colocar, ¿no?, a personas en lugares que están vacantes. Tal cual. Bueno, hay una partida de 5.000 millones de pesos comprometida por el gobierno que va a ser extraordinaria para estos retroactivos. Habrá que ver cuándo es la fecha de pago y si esto descomprime el conflicto. Y a las 10 se presenta el presupuesto hoy, 2025. Así que Pablo Olivares, el Ministro de Economía, va a estar a disposición de la prensa, seguramente con algunas repercusiones de este tema. Gracias, Luciana. Hasta mañana. Hasta luego.